hola trendy lovers bienvenidos a la parte 2 de nuestro emocionante recorrido por las mejores pizzerías en la ciudad de méxico hoy continuaremos explorando los rincones más deliciosos de esta vibrante metrópolis donde la pizza es una verdadera obra de arte prepárense para descubrir nuevos sabores que les dejarán con ganas de más acompáñenos en esta aventura culinaria llena de sabor y buen gusto número 4 pizza felix de la creadora de belmondo pizza felix es un pequeño restaurante oculto al fondo de un pasillo en la calle álvaro obregón cuyas pizzas son básicamente increíbles sería injusto catalogarlo únicamente como pizzería porque es mucho más que eso las pastas las entradas y la coctelería son geniales sin embargo las pizzas se cuecen aparte la masa es exquisita y las opciones son increíbles te recomendamos la de salsica o margarita doc está ubicado en avenida álvaro obregón 64 roma norte cuauhtémoc ciudad de méxico número 3 milk roma norte bajo el lema hacemos lo que queremos esta pizzería te ofrecerá cosas verdaderamente deliciosas desde increíbles cocteles y ricas botanas hasta por supuesto excelentes pizzas su nombre está inspirado en la activista y político lgbt harley milk y aquí la experiencia no tiene límites déjate consentir por su amable servicio y no se diga más se recomienda la pizza de trufa quesos y cebolla está ubicada en colima 159 roma norte cuauhtémoc ciudad de méxico si te está gustando el vídeo no olvides regalarnos un like suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para nunca perderte de nuestros nuevos vídeos número 2 bella aurora bella aurora es una de las joyas ocultas en la roma un precioso restaurante que promete convertirse en escenario favorito para visitas románticas y ocasiones especiales esto gracias a la naturaleza de su espacio y excelencia de su propuesta gastronómica además el sitio se encuentra entre las aperturas más recientes de la colonia por lo que todavía mantiene una atmósfera íntima y de calidez amigable además de encontrar una propuesta gastronómica que expresa la perfección lo reconfortante de la cocina italiana bella aurora cuenta con un espacio sumamente romántico y encantador visitarlo será sentirse dentro de un oasis perdido en plena ciudad está ubicado en puebla 242 roma norte cuauhtémoc ciudad de méxico número 1 chihuahuas pizza con un menú irreverente te sorprenderá chihuahuas pizza aquí encontrarás pizzas rellenas de espinaca champiñones y mucho queso se acompañan de ingredientes clásicos como pepperoni salchicha y tocino también hay ingredientes originales y muy sabrosos camarones a la diabla chorizo argentino arrachera tocino barbecue chistorra y hasta nachos con queso son algunas de las opciones que hacen que esta pizzería sea un lugar para recomendar chihuahuas pizza cuenta con varias sucursales en la ciudad de méxico y hasta aquí con nuestro recorrido por las mejores pizzerías de la ciudad de méxico esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros esta deliciosa aventura recuerda visitar estas increíbles pizzerías para probar sus especialidades y descubrir tu propia lista de favoritas no olvides darle like compartir y suscribirte a nuestro canal ciudad trendy para más vídeos como este hasta la próxima